3 de octubre, día del soldado hondureño El calendario cívico nos recuerda cada 3 de octubre que Honduras vio nacer a uno de sus hijos más preciados, quien entregó su vida por el ideal de ver a una Centroamérica unida. Nos referimos al general José Francisco Morazán Quesada, primer soldado que registra la historia de nuestro país. A través de sus gestas heroicas en defensa del territorio nacional y el amor que le profesó a esta tierra, el general Morazán nos dejó un legado inmortal, el cual hoy en día los hombres y mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas mantienen vivo, porque son conscientes que deben seguir su ejemplo e impecable trayectoria. En el marco de tan importante efeméride y en honor al máximo paladín centroamericano, también en esta fecha se conmemora el Día del Soldado Hondureño. Con la visión de servir a la patria, en la categoría de oficial, tropa o auxiliar, miles de hondureños provenientes de las entrañas mismas del pueblo, se presentan voluntariamente a las diferentes academias o unidades militares diseminadas a lo largo y ancho del territorio, con el deseo de ser soldados de la patria. Desde el momento que integran las filas militares, se les imparte un riguroso adiestramiento, en el cual se les inculca principios y valores con el propósito de brindar un mejor servicio a la población. La lucha contra la delincuencia común y organizada es una de esas misiones en las que nuestros soldados a diario entregan valentía, decisión y coraje, sin descuidar lo que manda la Constitución de la República en defensa de la soberanía e integridad territorial. La protección del bosque, distribución de medicamentos, combate al narcotráfico y apoyo a las secretarías de Estado, entre otras, son tareas que el soldado hondureño está dispuesto a realizar. Estas y muchas razones más califican al soldado hondureño como un ciudadano a finflar, quienes en todo momento, sin importar horarios, condiciones de clima o topografías, siempre están para servir a Honduras, ganándose la confianza y el respeto de su gente. Fuerzas Armadas siempre al servicio del pueblo hondureño.